Sosa, candidata a la Alcaldía de Esmeraldas por Unidad Popular, listas 2. Una de mis propuestas es dotar de agua potable a los ciudadanos. Se han invertido más de 200 millones de dólares y hasta la vez podemos tener el agua en casa. Segundo, vamos con el tratamiento de la basura, porque lo tenemos en el centro de la ciudad provocando demasiada contaminación. Tercero, apoyo al fomento productivo. Cuarto, vamos a trabajar por la seguridad ciudadana. 2019, los candidatos.